el dios del rayo y leo cruzaley ellos van a ser nuestros ponentes para la mesa redonda artemio es nuestro moderador y vamos a tener un ratito también de preguntas y respuestas para los que quieran participar bueno pues los dejo con artemio bienvenidos nuevamente y gracias si nos apoyan a poner en sus twitter facebook que ya estamos en la mesa redonda se los agradecería mucho el hashtag oficial del área es cpoc y el hashtag de campus party es cpm x3 gracias y pues vamos a empezar hola que tal como estamos bueno vamos a hablar entonces de coleccionismo en cuanto al área de videojuegos específicamente pues evidentemente el coleccionismo es un tema que puede ser bastante vasto hay muchísimas áreas de coleccionismo en general hay coleccionismo que históricamente ha sido tradicional como el de estampillas como ya regresando se ve reflejado el cambio dentro de la internet entonces el coleccionismo puede ser muy variado hay muchísimas áreas que se pueden coleccionar hay coleccionismo que es general hay coleccionismo que es especializado y bueno hoy en aquí en la mesa redonda tenemos a tres coleccionistas de videojuegos que tienen distintas áreas por lo que voy a empezar es por preguntarles a cada uno cuáles son sus áreas específicas de coleccionismo y seguido de por qué empezaron a coleccionar mi estimado Pablo ¿qué áreas son las que te especializas en coleccionismo y específicamente por qué empezaste? bueno yo empecé a coleccionar realmente sin darme cuenta solo más bien no me deshací de mis cosas y pues se acumularon pero colecciono desde cosas tan simples como llaveros hasta videojuegos y que me gustan mucho las cosas de Mitsubishi soy muy fan de él y afortunadamente no tiene tantas cosas y aún así me faltan pero bueno me hacen lo que más me gusta porque empecé digo sin darme cuenta realmente pero por el gusto y por conocer más de lo que me gusta y de alguna manera tener un pedazo de eso que me gusta conmigo bueno hola que tal Zeus yo realmente empecé a coleccionar por ahí de los 16 años yo tenía mis consolas por X motivo las vendí las regalé y hurgando entre mis cosas encontré un cartucho de Nintendo NES que tenía conmigo desde los 6 años entonces ahí fue cuando resurgió el gusto por tener las cosas físicas de allí bueno de los 16 para acá más de 10 años mi interés principal es básicamente sobre los cartuchos de Nintendo NES pero de allí digamos mientras más uno se va adentrando surgen otros intereses y ahorita digamos estamos delimitando lo que podría ser abarcarse en una consola y ya después en otros sistemas porque encuentras un cartucho o un título que te es interesante para esa colección claro siempre hay como ligas entre todo ahora mencionaste algo importante que es el hecho de que muchos de nosotros nos reencontramos con el hobby ya cuando teníamos el cierto poder adquisitivo y debido a eso empezamos más proactivamente a coleccionar yo empecé mucho también como Pablo en el sentido de quedarme las cosas pero son dos tendencias muy fuertes es nunca dejaste o hay un regreso fuerte tú Leo que nos puedes decir ¿qué tal? bueno yo soy más conocido como Lex2007 en Twitter y yo empecé porque a mí me gustaba mucho Nintendo empecé coleccionando los que más me gustaban y de repente se me dio el afán de si este juego me gusta volví a conseguir el mismo juego repetido no sé para qué lo quería repetido pero ahí lo tenía y llegó un momento en que tenía varias veces repetido el mismo juego después cayó en mis manos una lista precisamente de los juegos que habían salido para esa consola y ahí fue cuando se me hizo el boom de empezar a coleccionar todos y cada uno como si fueran estampitas nuevamente se da el boom de que tú dices esta saga me gusta pero salió también en otra consola de ahí despegas y te vas nuevamente a otra consola y pues es un cuento de nunca acaba porque ya no te enfocas nada más en una consola para coleccionar sino que ya tienes que buscar la siguiente donde están los juegos que tú buscas bien, tocas un punto también importante es generalmente visto, tiene una connotación negativa en muchos ámbitos una colección dependiendo del grupo de gente con el que se hable porque siempre hay un cierto grado de obsesión por poder coleccionar hay un balance muy delicado entre el querer tener todo y por el otro lado como dijo Pablo hace un momento el querer aprender más lo que voy a decir es que a veces consideras que puede ser un problema de no desapegarte de las cosas porque tienes más que un apego económico tienes un apego como más tuyo, sentimental y no te importa en tanto cuánto cuesta sino todas las experiencias que te dio y te cuesta el trabajo de hacerte de eso también efectivamente son dos factores muy importantes y también en cierta forma diametralmente opuestos el coleccionismo por un valor económico y el coleccionismo por un valor nostálgico de hecho yo siento que es más valor nostálgico porque casi la mayoría, bueno si somos treintaneros empezamos en Atari, en las maquinitas y muchas veces en maquinitas que tenía Nintendos o otro tipo de consolas pero que eran difícil para nosotros conseguir en esos tiempos obviamente nuestros papás en esos tiempos incluso eran satanizados los juegos y decían es que eso es para vaguitos, eso no vayas a las maquinitas, déjate de eso entonces tú ya creces, empiezas a tener ese poder y empiezas a conseguir esas cosas que obviamente durante niño tú deseabas y que en esos momentos ya es más fácil conseguirlas bueno entre comillas porque hay juegos que si ya son más difíciles de conseguir o costosos bueno también hay otro, entra otro factor que está relacionado con esta de la nostalgia y es compartir la colección, es un punto difícil en ciertas áreas pero con los videojuegos es más sencillo, uno puede invitar a sus amigos a la casa y decirle bueno ¿te acuerdas Pac-Man? no sé que él llegue diciendo es que yo jugaba un jueguito así, lo sacas y se lo pones y en ese momento el percibir como esa persona recrea o revive esa experiencia es muy valioso no sé si sea también parte de sus razones para coleccionar sí y de hecho no con gente igual más grande, a mí me ha tocado con el hermano de mi novia que juega juegos que yo jugaba de niño y él tiene 8 años y yo veo su cara y veo la cara que yo hacía cuando tenía 8 años jugando ese mismo juego porque para él no es viejo, para él es un juego y ya y digo esa es otra manera también de por qué la colección y cuando hablas de que invitas a alguien más grande o que dejó de jugar o algo así, es bien padre porque es otro como otro lenguaje o sea él puede ser contador o puede ser lo que sea pero si en algún momento de su vida jugó Pac-Man puedes tener una conversación con él gracias a tu colección y en muchos casos el hablar de tu colección te ayuda a completar tu colección porque él te puede decir yo tengo un Atari por ahí tirado y ya lo iba a regalar o algo así veo que tú tienes un buen, pues te lo regalo ¿no? y porque para él no vale nada o vale muy poco pero para ti es mucho Sí, yo la experiencia que tengo es conociendo otros usuarios de otros estados inclusive de otros países he hecho grandes amistades por este medio y todo se dio por este, no sé, algún día alguien vio una foto de mis juegos a mí no me gusta poner fotos porque para mí es más personal y una persona me hizo el comentario de mira tú tienes este juego, a mí me interesa, era de España, no tenía ni idea de cómo mandar el juego él ya tenía un poquito más de experiencia en esto, me dio como que la pauta de cómo debía de empacarlo de enviarlo para que fuera bien protegido y yo me quedé de a seis así como que ¿por qué le interesa este juego? me decía es que este juego a mí me lo dio, o bueno yo lo tuvo mi hermano y me lo regaló un día de su cumpleaños y su hermano había muerto entonces para él ese juego tenía un significado muy especial porque era más allá de un entretenimiento era un periodo de su vida y tenía años que no lo encontraba me decía pero es que como en México, o sea, lo encontraste mi respuesta cuando, o sea, yo así de, es de los juegos más comunes aquí o sea, lo encuentras abajo de las piedras ¿qué juego era? era uno de Intellivision, no recuerdo el nombre ok porque no soy fan de Intellivision pero este, él sí, así cuando lo vio dijo este, mándamelo y con él hice intercambio de cartuchos de Nintendo que no salieron aquí por ejemplo este, hay variaciones en portadas pero hay títulos que sí no salieron en el mercado americano no sé, se me vino uno, Devil World, solo salió en Escandinavia en formato de este cartucho sí es este, es gratificante, vas diversificando y conoces a otras personas que tienen el mismo gusto por ciertas cosas igual que tú sí, ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema ok, bueno, otro punto que es muy importante y tiene mucho que ver con lo que decía Zeus es, bueno, ¿cómo le hace uno para coleccionar en México? es un país en el que la distribución de videojuegos en cierta forma empezó tarde y sufrimos de ciertas crisis en ciertos periodos que afectaron al poder adquisitivo y por lo mismo hubo muchísima menos importación y al mismo tiempo menos consumo entonces, bueno, hay distintas maneras de conseguir las cosas, voy a sumarizarlas de una manera rápida y después vamos a hablar de cuáles son las que utilizamos cada quien y qué recomendaciones o qué cosas son las que uno se encuentra una principal es, como decía Pablo, lo que uno se va quedando conforme va creciendo que iría de la mano de encontrar juegos un poco más viejos en tiendas al mismo tiempo de ir consiguiendo los actuales otra área que se abrió hace un par de décadas apenas es comprar los juegos vía internet conseguirlos ya sea por intercambio con otras personas en los sitios de subastas incluso en los sitios de subastas locales más recientemente y bueno, otra es intercambio con amigos, ¿no? ¿qué es lo que ustedes han experimentado? pues a mí me tocó de todo me tocó desde intercambiar con el vecino intercambiar en el dianguis al lado de cosas ilegales porque pues antes no había muchos lugares donde comprarlo yo creo que es más fácil ahora como conseguir todo y muchas veces depende de cuánto quieras gastar, ¿no? pero antes era una onda más de intercambio de buscarle, de ir a... que te dicen, no, pues tengo un amigo que al lado de su casa hay un dianguis que expone los domingos y dice que ahí hay juegos de los que a ti te gustan, ¿no? y entonces pues ya te lanzas y a veces no encuentras nada a veces sí encuentras, ¿no? y bueno, ya cuando vino la onda del internet como era un poco más sencillo conseguir las cosas y este... pues básicamente eso, he tenido como todas las experiencias bueno, yo considero que antes era más complicado todavía dedicarte a esto del coleccionismo porque no había distribución, como dice Artemio oficial aquí en México de hecho, yo siento que de las compañías que tuvo más distribución fue Nintendo y casi todo mundo en la época de los noventas conocía Nintendo o Super Nintendo pero lo que era Sega Genesis, TurboGrafx y otras consolas no las conocían porque no había distribución entonces son las consolas que tú sí te tenías que ir a bazares, a tianguis, etc. para poderlos conseguir o la otra también pues era con tus amigos pero desgraciadamente era un mercado que no había... este... muy factible para conseguirlo entonces era... es de lo, de hecho, más difícil de conseguir consolas ajenas a Nintendo de los noventas porque no había distribución aparte sí se nos vino a nosotros y yo considero que fue más complicado durante la crisis del 94 que hubo aquí en México porque los juegos ahí sí pasaron de ser... eran algo cotidiano y no era tan difícil de conseguir pero pasaron a ser extremadamente un lujo un juego que en esos tiempos se costaba unos 150 pesos subió al doble o triple hasta 450 pesos 600 pesos entonces eso era algo más que todavía dañó al coleccionismo en México bueno, también... bueno, de los inicios que yo podría mencionar entra el ámbito familiar cuando ibas a algún centro comercial y veías un juego y lo adquirías y lo jugabas en familia de allí yo podría mencionar que se da el salto a juntarte con personas que tienen el mismo interés que tú hablan sobre un tema se especializan en el tema y empiezan a... a tratar de hacerse de esas cosas ya de allí podría yo mencionar el salto de lo que es internet como decía Artemio actualmente es una gran ayuda desde un mercado local en la ciudad el mercado nacional con otras personas de otros estados que... que buscan cosas que uno tiene y viceversa y ya... eh... recientemente el... mercado internacional con personas de otros países de otros continentes inclusive de otros idiomas que están interesados en artículos que salieron específicamente aquí en México como Chávez me imagino como Chávez International Superstar Soccer Supercopa que... las personas de Estados Unidos así... matan por ese juego está horrible pero... claro, tiene que ver mucho con el consumo local de cada región hay juegos que son muy comunes en ciertas regiones menos comunes en otras y eso propicia mucho el intercambio entre las áreas bien, otro otro punto que quería tocar es hablar al respecto de ciertas preferencias que tenga cada quien ya sabemos de qué tipo de colecciones son las que... las que crecemos las que cada quien maneja ¿no? pero... hay ciertas cosas por ejemplo yo procuro conseguir mis juegos completos y solo compro juegos de los que me gustan mis colecciones no son completas en un sentido eh... abierto general son completas en un sentido o personal o de un área muy específica son sub colecciones de un área determinada por ejemplo todas las versiones de res son cositas así que varían ahora hay juegos hay personas que les encanta coleccionar todo los juegos sellados que les gusta coleccionar la mercancía que hay alrededor del juego incluso los anuncios los soundtracks y por otro lado tenemos también incluso los que quieren los juegos sellados y autografiados ¿no? entonces ¿cuáles son sus posturas al respecto? en mí no sé es muy difícil cuando tienes un juego cerrado creo yo por más de un año ya no lo vas a abrir y de repente si te entran como ansias de abrirlo aunque lo tengas doble solo por el hecho de abrirlo porque también es otro o sea los juegos son para jugarse ¿no? y... necesitas tener mucho dinero para comprar dos o más y muchas veces aunque compres dos si ves que alguien no lo tiene de tus amigos que coleccionan se lo terminas dando ¿no? bueno en mi caso este... que bueno pero no sé tengo juegos cerrados discos cerrados de soundtracks y así que... no sé si abrir y eso me causa un conflicto ¿no? y bueno alguna particularidad sobre la que tengas una debilidad específica las cosas de Mitsubishi digo este juego es mediocre y... es reciente pero... pero fue poco común porque no se vendió mucho no se vendió mucho es muy barato no es tan bueno y de hecho solo lo produjo ¿no? y este... y lo compré claro ahí entramos ese otro aspecto y lo compré porque me gusta más que una onda del completismo de tener todo lo que él ha hecho que sí me gusta es una onda de ver qué más hace y ver por qué lo hace ¿no? porque me interesa mucho ese diseñador entonces para mí es conocerlo un poco más y... por qué llegó a hacer esto ¿no? y después a lo mejor hizo esto para poder hacer esto ¿no? entonces pues por eso lo tengo bueno bueno mi fuerte eh... empezó con... el Nintendo de 8 bits eh... no sé actualmente cuántos juegos tenga o sea ya perdí la cuenta yo creo que... más de 800 sí y... mi afán es eh... tenerlos en el mejor estado de la etiqueta no tanto que estén completos es que es difícil eh... porque es difícil y aparte a mí me... vamos... me trae más eh... jugarlos no tanto tenerlos ahí físicamente cerrados y solo que sirvan de exhibición eh... actualmente estoy más enfocado a lo que son consolas japonesas que no llegaron a... a este continente y son digamos de la época de los noventa como eh... Sharp eh... 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 FMRT o Pessing Giant Leo rápidamente quería como comentar ay... que... es horrible a veces comprar cosas incompletas como dices ¿no? porque... por ejemplo mi última colección que quiero formar son de Game & Watch y... a veces te encuentras unos y les falta la tapa de las pilas o les faltan muchas cosas y... muchas veces bueno lo compro ¿no? aunque no tenga la tapita de las pilas y luego lo vuelves a encontrar con la tapita y lo vuelves a comprar y ya tienes dos y ¿qué haces con el otro? pues te lo quedas ¿no? pero... pero ya ¿para qué tienes dos? ¿no? y... y muchas veces dicen bueno lo revendo pero... incluso te cuesta trabajo revenderlo ¿no? y... y... ponerle un precio o algo así pero también ¿a quién le quieres vender algo incompleto? ¿no? entonces... muchas veces por ejemplo en el caso de los cartuchos de NES como ustedes dicen ya es muy difícil encontrarlos completos y tener una colección de todos los juegos que salieron de NES en América completos con caja es algo muy difícil entonces cuando caes en cuenta de eso pues... empiezas a comprarlos mejor con mejor estado de etiqueta y todo eso ¿no? es definir tus limitantes no definir bien tu colección así es pero eso se da más que nada porque antes la mayoría de los juegos la gente lo veía como algo desechable como si fuera una cajita de sucaritas agarrabas tu caja desechabas la caja y utilizabas únicamente el cartucho porque eso es lo que ibas a utilizar entonces no se daba la conservación del juego y eso es por lo que muchos este... juegos los encuentras precisamente de Nintendo en el caso de Nintendo Super Nintendo y Genesis sueltos porque no hay este... esos estuches porque ya fueron desechados o ya no existen a mi me... también estoy muy metido en lo que es este... el mercado de Nintendo y si estoy ahorita sobre lo que son 903 juegos según una lista que yo tengo actualmente aunque hemos descubierto él y yo que son más porque hay variaciones aquí tenemos una variación por ejemplo aunque también es en parte europea este es el Mega Man 2 americano que todos conocimos aquí en América este por ejemplo es Noruega es el mismo título ¿este qué es? esta es de Inglaterra y este es este... más que nada que la producción que se dio en Inglaterra si tú lo pones en tu Nintendo es prácticamente el mismo juego pero si tú ya te empiezas a meter mucho en lo que es el coleccionismo te invita a que tú busques la misma portada del mismo juego o unas pequeñas variaciones que puedan tener aquí tengo otra variación que esta sí se da más fuerte y estos ambos cartuchos fueron americanos por ejemplo lo que es el Winning's Mod este salió esta portada y después salió esta portada el mismo título que se vendió durante la misma época diferente portada pero es idéntico el juego y el otro que también pues ha encarrerado les mostraría sería este que es el de Metro que todo el mundo conocimos obviamente y el amarillo que ya salió un poco más tarde pero que es menos común cuidado, cuidado señor pues sí muchas veces por ejemplo tengo Lumines el de PSP y ni siquiera tengo PSP ¿no? o sea pedí a PSP de mis amigos para jugarlo tengo el de Play 2 que sí tenía Play 2 y los tengo sellados y tengo el de DLC que no lo puedo traer lo traigo y se los pongo pero pues no y es básicamente casi el mismo juego pero empiezas a a querer tener casi todo en referente a juegos ¿no? porque como dices hay muchas veces que quiero tener la figurita quiero tener el libro de arte y cuando te metes a esos terrenos es ya muy complicado ¿no? es más fácil meterse a esos terrenos cuando se tiene una colección muy delimitada ¿no? cuando dices voy a coleccionar todo Sonic por decir algo que sería una colección basta no sería pequeña pero uno se podría poner a coleccionar todas las figuras de Sonic que hay ¿no? y con todas sus variantes o incluso como en mi caso de Snatcher o de Polisnods o de Metal Gear Snatcher y Polisnods son colecciones que se pueden completar con mucho tiempo pero se pueden completar sin embargo Metal Gear es algo que definitivamente no se puede completar hay muchísimas figuras la mercadotecnia ha sido tremenda y ha ido en crecimiento ¿no? entonces ese tipo de colecciones son más difíciles y hay muchísima gente activamente coleccionándolo ¿no? lo importante aquí yo creo es que la colección sea para uno no tanto para competir mira te encuentras algo curioso en ese aspecto porque si en teoría tú empiezas a coleccionar porque te gusta y en específico porque yo empecé porque a mí me gustó una saga digamos Megaman que es una de mis sagas favoritas con sus altibajos porque hay unos que de plano si están pésimos pero pues dices es parte de y los terminas comprando pero este tú encuentras amigos que tienen también una colección de hecho él y yo somos grandes amigos pero también nos competimos o oye ¿qué te llegó de Nintendo? ah yo tengo este ah tú no lo tienes y yo híjole nada más Uy lo siento Uy lo siento y sí y así así como que luego lo invito oye vente vámonos a este echarnos un cafecito algo así y ahí pones hasta en plena entrada tu juego nuevo que conseguís para que él entres y él entra así como que ah que bien y ese juego que onda ah lo conseguí de vez en cuando pero no le hagas caso venimos otra cosa pero tú por dentro y dices ah jaja tómala ya está se me olvidó de que iba a decir ah no lo que decía era que como decía Sertemio es muy importante que sea porque te gusta por ejemplo por ejemplo en el caso de Katamari a mi me gusta el arte entonces yo sería feliz de tener un libro de arte me gusta la música entonces quiero tener el disco también pero hay muchas veces que a lo mejor hay como puntos más débiles que son innecesarios en mi punto o sea el por ejemplo yo te podría decir que tu colección de Katamari está incompleta sin los dos llaveritos para celular que regalaron en la preorden exacto pasa o por ejemplo el Special Channel 5 que hay una edición que tú tienes de que tiene los audífonos es una edición que la puedes comprar pero que pese a que yo soy muy fan no es algo que yo quiera porque no me gustó es que valga la pena para ti y tiene que valer la pena para ti no porque te dice que esto vale 80 dólares 800 dólares claro sino es más para ti que también un interés pues la estoy juntando porque en 8 años va a costar un buen y la voy a vender la verdad es que muy rara vez la vas a vender y pues es más para ti que por lo que cuesta y lo más probable es que pierdas tu dinero o parte de él si vas a venderlo mucho más barato de lo que tú invertiste en su momento porque hay muchos títulos que a lo mejor cuando salió este te costaba 800, 900 pesos y actualmente cuesta 200 así es ok bueno este podemos hablar ahora al respecto de en cuanto a tu colección cuál es la pieza que más te gusta no tanto la más valiosa qué es la que más te gusta y por qué razones digo ya sabemos que las razones van desde la nostalgia la jugaba de pequeño o es un juego que definitivamente sus valores de producción me afectaron es algo que sigo valorando y sigo creyendo que aporta algo no sólo a lo que me dio en su momento en mi vida sino actualmente a alguien que pueda compartir esa experiencia entonces cuáles son esas piezas bueno de hecho yo ya lo he comentado y se burlaron un poco de mí pero mi pieza más valiosa y la que más quiero es mi family piratita el famiclón que yo creo que todo el mundo lo jugamos en su tiempo y para mí tiene mucho valor porque fue la primera consola que yo me compré con mucho esfuerzo porque realmente a mí no era tan fácil que yo les dijera a mi papá oye, cómprame esta consola no, eso es para vagos tú cállate no quieres nada de eso entonces pues yo agarré me puse a trabajar como pude junté un poquito de dinero y al poco rato lo conseguí y esa es la consola que todavía actualmente tengo y que funciona perfectamente esas eran bien aguantadas a pesar de ser piratas bueno, yo podría mencionar algunas básicamente todas tienen que ver con una anécdota familiar o personal yo te podría decir que los juegos que más aprecio son juegos que me han regalado por ejemplo Chrono Trigger yo lo tuve en su época y como 10 años después me lo regalaron en un cumpleaños y este pues de hecho yo lo tengo así como en una caja de acrílico para que no se queden las huellas pegadas al celofán si, hasta eso otra nadie te va a criticar no te fuerces si, otra fue un pinball de los que existían antes en los salones de Arcadia si ese me lo regalaron en mi cumpleaños pero dos meses dos meses previos porque me lo regaló una novia y este llegó un día así con la camión de mudanza y llorando y me dice es que ya no ya en la bodega no me pidieron ya este que la desalojara porque no podía guardarlo otros dos meses y yo cuando lo vi así de no, no me la creía y otra otra anécdota a mí me que también me gustaría comentar fue de las primeras veces que empecé a a importar juegos yo conseguí un juego de Zelda es un cartucho amarillo que solo Nintendo lo dio a las como sus franquicias que se llamaban aquí Nintendo World Service era un cartucho como demo nada más se lo daban a ellos para que la gente lo probara y empezara a conocer el producto ese juego yo lo conseguí en Brasil así me arriesgué y lo curioso fue que no tenía el medio de mandar el dinero a Brasil entonces mandé el dinero metido en un libro eso lo hicimos todos creo me llegó el mail de la persona me dicen pues mira muy bien llegó el libro no trae dinero y tuve como 4 días así como loco para conseguir el dinero para que no lo vendiera y de eso tendrá como unos 3 4 años poquito entonces sí bueno en esa época fueron en pesos mexicanos la subasta ahí en Brasil un poquito de tiempo no sé quedó como en 2.500 pesos o sea no y realmente fue una subasta que casi nadie conoció de hecho tiempo después salió en foros en Estados Unidos y yo así con mi juego feliz de pague el doble pero y como mandaste el dinero finalmente por lo curioso es que lo intenté mandar por Western Union y lo que es Cuba Brasil y no recuerdo otro que otro país no se puede mandar dinero entonces un amigo me hizo el favor de mandarlo por a Paypal y fue más sencillo también de ahí ya di el brinco a Paypal para conseguir más juegos es muy peligroso cuando das el brinco a Paypal es es horrible o sea ya es tan fácil que que no no es bueno y ya tiene una década dándonos servicios si no es que más yo por ejemplo lo que tengo aquí Res para mí es un juego muy importante versión japonesa la versión japonesa porque fue la la que yo jugué o sea yo lo tengo un amigo Dreamcast en Dream y este y lo tenía copia a mí me gustó tanto el juego que yo no quería tener mi versión copia porque aparte yo quería ver el buglet y yo quería ver varias cosas que me gustaban del juego entonces con mucho esfuerzo igual pedí mi versión japonesa para tenerlo aquí no muchas veces ya dije no pues voy a llegar lo pongo directo y lo voy a poner a jugar y no o sea no fue así no podía jugarlo en mi Dreamcast entonces ya tenía que pedir el Dream de un amigo que era japonés para poder jugar mi juego y fue un juego que a mí me marcó mucho porque justamente estaba a punto de tomar como una decisión de qué carrera entrar y juntaba las cosas porque a mí me gusta mucho la música me gusta mucho el diseño gráfico y me gustan los videojuegos y yo creo que cuando lo vi dije soy de aquí cubre todos los aspectos como que me gustan conocí ya a Mitsubishi por su por Space Channel 5 pero no me había atrapado de esa manera y la onda ya cuando empiezas a investigar que por qué lo hizo y la onda de la sinestesia y de Kandinsky y la onda como interactiva y de llegar a ser más que un juego y tener como una experiencia más allá y que te deje como algo bueno algo positivo no necesariamente es como y cuando ves el manual japonés de Playstation 2 ajá y por ejemplo de Reds me gustaría tener muchas cosas y es bien curioso porque por ejemplo yo colecciono cosas de Mitsubishi y este y tú coleccionas cosas de Reds entonces tú tienes más cosas de Reds que yo que yo quisiera tener pero tú no las tienes tanto por Mitsubishi ¿no? y este y dices ah ¿por qué? yo lo quiero tener también por la playera que tú tienes yo mataré por ella bueno no te voy a notar pero pero sí es un juego que para mí es como muy valioso y me enseñó que los juegos pueden ser más allá que entretenimiento ¿no? y y me gusta mucho como de de los juegos que él hace que tienen como un lado artístico aunque sean vendibles y lo que sea como que se preocupa por algo así ¿no? que no nos da más sea como entretenimiento y ya por eso para mí es muy importante a lo mejor no cuesta mucho hay que costar que como 900 pesos que también o sea es lo que te cuesta un juego actual ¿no? ok ahí tocamos este varios puntos interesantes que que quiero retomar un poco fondo ¿tenías algo que agregarle ahorita o? bueno no más como por último tú que tienes el Reds japonés yo sí me quejo un poquito de la calidad de los juegos americanos porque generalmente llegan muy tasajeados muy cortados censurados sin el arte el manual viene limitado la historia te la cortan todo lo que ellos creen que no es necesario y te venden parte del juego esa es una de las quejas ahorita que estás mencionando Reds me acorde más que nada así es una de las razones por las que en cierta forma empecé yo a coleccionar fue empezar a conseguir las versiones japonesas de los juegos y pues importarlas en su momento hace 15 años era una buena lata y hoy en día ya es muchísimo más fácil pero a la vez tienes ese pequeño detalle de lo que decía Pablo de que las barreras ahora ya no existen y por lo mismo ahora ya sabes qué tanto te falta de una colección si te interesa algo en particular seguramente hay alguien coleccionándolo y seguramente hay alguien que tiene listadas las piezas de lo que hay que conseguir no hay un checklist posiblemente